La asamblea del día de hoy tenía como punto principal y único en realidad era la adhesión al paro para los próximos días del 20-21 sin asistencia al lugar de trabajo. Estas medidas de fuerza ya estaban fijadas por el Frente Sindical a nivel nacional y nuestra federación como parte del Frente había plasmado la necesidad de hacer esta medida de fuerza para el día 20-21. Lo que nosotros hicimos, como hacemos siempre desde nuestro sindicato base, Atur, es dejarles a los compañeros afiliados que decidan qué es lo que quieren hacer y las metodologías. Entonces fue presentar la propuesta en la asamblea y plantear los motivos de lo mismo y fue votada por unanimidad los dos días de paro para la semana que viene. Así que concretamente, los días 20-21 paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Daniel, el próximo 29 y 30 hay reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional. Desde la federación le van a pedir a los reactores que tomen un posicionamiento más firme. Entiendo que sí, por lo menos eso es lo que yo estaba hablando con gente de la FATUN. Bueno, yo creo que hay que agradecer a los reactores el posicionamiento que han tomado en los distintos plenarios del SIN y en los documentos que han sacado. Pero uno se imaginaba que a esta altura ya iba a haber soluciones a nuestro conflicto. Pero al no haber soluciones, así como nosotros también vamos acrecentando nuestras medidas que son cada vez más firmes. Entiendo que en SIN va a tener que tomar medidas más concretas. No sé cuáles porque eso en sí la tiene que saber. Pero entiendo que ya terminó los momentos de presentar un papel, un documento, una declaración, una intención y que se tiene que pasar a acciones concretas de explicarle a la sociedad y explicarle al gobierno fundamentalmente que son los que están necios, que así no puede continuar la universidad. ¡Gracias!